En esta charla, el Dr. León Palafox nos brinda un repaso de por qué el score crediticio es una aplicación tan común de la ciencia de datos en el sector financiero. Y explora también el diverso rango de aplicaciones donde la ciencia de datos puede agregar valor en el sector fintech, más allá del score crediticio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Siempre es un placer venir a presentar aquí, digo, es la segunda vez que lo hago. Y también siempre es un reto presentar justo después de la comida, así como particularmente divertido. Pero ahora son las peores horas, o sea, justo después de la comida y la última sesión, ¿no? Justo antes de echar las chelas y demás. Estar entre una persona y su chela como que no es un lugar muy estratégico. Entonces, por eso, la plática que justamente estuve pensando mucho, algo que a ustedes les puede interesar, tratar de hacerlo más ameno. O sea, justamente no atascarnos de números la cabeza justo después de la comida, ¿no? Y es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando recién regresé a México y en Estados Unidos y en Japón y que veía que siempre daban charlas, ¿no? De aplicaciones, de ciencia de datos, de inteligencia artificial y en finanzas, que indiscutiblemente siempre salían con score crediticio. Siempre era así como que les preguntaba en una entrevista, oiga, ¿para qué es que usa inteligencia artificial y finanzas? Ah, score crediticio. Oiga, ¿no? Pero, este, y a 50 doctores diferentes, de 50 universidades diferentes, ah, score crediticio. Y justamente, digo, esto me ponía a pensar así de, oye, ¿realmente es lo único que hay? Digo, después de pasar por dos bancos razonablemente grandes, más de 10 millones de clientes cada uno. Pues no, o sea, la realidad es que hay más allá. Y justamente esta presentación, la idea es justo justificar por qué el score crediticio es tan popular a nivel de startups, a nivel bancos, a nivel de aplicaciones. Justamente tratar de comprender, todos tratemos de llegar a esa conclusión. Y también, ¿qué más se puede hacer? O sea, algo que me he dado cuenta es que muchas veces cuando, cuando están afuera de la industria, o sea, alumnos, profesores y demás, es muy difícil saber todo lo que pasa adentro. O sea, toda la serie de problemas que puede llegar a haber. Y a medida que ustedes puedan resolver esa serie de problemas, es que pueden hacer startups que, que en realidad puedan generar mucho más valor que un score crediticio. Entonces, el score crediticio es viejo. Muy viejo. FICO se le atribuye el primer score crediticio propiamente. Ya hace más de 30 años, en el 89, FICO saca su primer score. El score de FICO es brutalmente hackeable. O sea, inclusive hoy en día, y el de Euro también, es brutalmente hackeable. O sea, mucho de su peso es cuánto debes, cuánto has pagado, pero también la tasa de deuda que tienes. Entonces, entre más tarjetas de crédito tengas, y si no tienen anualidad, y no las usas para nada, tu score aumenta artificialmente, aunque realmente tú no estás haciendo nada fundamentalmente para mejorar el score. Entonces, hay varias personas que se han dado cuenta de esto, obviamente ha tratado de haber iteraciones sobre el score crediticio. Pero a mí me gusta, o sea, el título de la presentación tal vez no lo denota, me gusta el score crediticio. Me gusta como aplicación, porque, además, yo creo que todos aquí ya no nos acordamos de esa época. En los 60, 70, si ustedes querían un préstamo personal, ustedes tenían que ir personalmente al banco. Dios los agarre confesados si no eran blancos, si no tenían un buen trabajo, si no iban de tráfico. Si eran mujer, si eran de raza, cualquiera, ¿no? Negros, latinos, lo que fuera, iban a pedir el crédito, no se los iban a dar. O sea, ni siquiera se te ocurra ir al banco. O sea, ven cualquier película ubicada en los 60, iban a ver cómo todo el mundo siempre se disfrazaba para ir al banco y pedir un préstamo y se los daban. O sea, realmente era algo de mucha confianza. O sea, no es artificial que tradicionalmente latinos, negros, básicamente todas las razas, no blancos, han tenido históricamente en Estados Unidos muy poco acceso al crédito. Y lo que logra el score crediticio es quitar a esa persona del medio, a ese middle management. Y entonces cualquier persona puede pedir un préstamo. O sea, hoy en día ustedes, por ejemplo, Santander, entran a la aplicación, pueden pedir un préstamo, se cumplen ciertas condiciones. Citi, BBVA, que también están por acá, ¿no? O sea, es razonablemente fácil pedir un préstamo. O sea, la tarjeta de crédito, o sea, cuando yo era chico, o sea, no cualquiera tenía una tarjeta de crédito. Hoy en día la tarjeta de crédito, todo el mundo se la da. Se la da RAPI, se la da NU, se la dan muchas instituciones. Entonces, realmente esta tecnología de poder poner un score a las personas para ver qué tan probable es que nos paguen, realmente vino a abrir muchas puertas. O sea, piensen ustedes, hoy en día tener una tarjeta de crédito, cuántas puertas nos abre, poder comprar a meses sin intereses, cuántos productos puedes tener una computadora razonablemente buena, sin tener que ganar los cientos de miles de pesos. Y valga la redundancia, vale la pena mencionar, ¿alguien sabe más o menos cuánto es la tasa de morosidad en tarjeta de crédito en México? Es del 2%. O sea, no es tan malo el score. O sea, estos son datos de la comisión. O sea, ustedes se meten a la página de la comisión, ahí viene, es 2%, ¿no? Y lo pueden ver a nivel banco. Los neobancos, Rappi, NU y demás, tienen tasas un poco más altas porque tratan de abrir la oferta a una población mucho mayor, pero realmente la tasa de deuda de tarjeta de crédito a las personas que no pagan es muy, muy baja. Entonces, el score crediticio está haciendo un buen trabajo, o sea, no le está haciendo mal. Pero cada vez que veo que invitaban a académicos, cada vez que decían el ejemplo en la clase de libro de texto, decían, vamos a hacer el score crediticio, ¿no? Oye, bueno, pero una regla, sí, una big regla, no tienes que usar machine learning para hacer un buen score crediticio. O sea, el score crediticio que hoy en día usan los bancos, que es el de buró y el de círculo, no, no es que son súper, súper complejos, ¿no? Pero siempre todo un mundo score crediticio. Vale la pena mencionar que esta imagen y esta son artificiales, ¿eh? Casi todas las imágenes están hechas con mi jornada. Entonces, a mí se me ocurrió, me metí a internet, y dije, ah, mira, vamos a encontrar esta compañía, este, Chivalva Credito, ¿no? Y esta compañía utiliza inteligencia artificial. Y esta compañía está basada en la Ribera Maya, donde hay muchos turistas, y como hay muchos turistas, bueno, la principal actividad industrial en la Ribera Maya, como ustedes saben, es el turismo. La mayoría de las personas que trabajan en la Ribera Maya están trabajando en algo asociado al turismo. Inclusive se hacen ciencia de datos en el carneta. Algo asociado al turismo. Y entonces, este startup agarra todos estos datos de turismo y dice, ah, cuando vienen muchos turistas, quiere decir que hay mucho flujo de dinero, entonces las personas pueden pagar su crédito. Entonces, vamos a hacer un nuevo score crediticio para las personas que no tienen hoy en día acceso al crédito. Y entonces, una startup y vamos a buscar mucho dinero. O sea, suena como una buena venta, ¿no? O sea, si yo me voy así, le pongo dos, tres slides más, y a lo mejor consigo que alguien me pueda dar un poco de dinero por esta startup, ¿no? Así estoy viendo algunas caras y dicen, ah, sí, me hace como una idea interesante. El chiste es que no es una idea original. Ojo, esta también me la inventé. No es una idea original. O sea, esto fue una búsqueda rápida de cuántas startups recientes están haciendo scores crediticios alternativos. Y todos, el tagline siempre es, ah, sí, buscando dinero para los que no tienen acceso. Y parte de la venta es que dicen, ah, es que 5 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a un crédito. Entonces, nosotros vamos a usar cualquier cantidad de variables para sacar una score crediticia. Hoy en día, en la base de datos de TechCrunch, que es la que tiene el seguimiento de todas las startups, hay entre 500 y 800 startups, depende de cómo lo midan, que están haciendo cosas de score crediticios alternativos. O una de dos. O hay de 500 a 800 formas de hacerlo de manera original. O simplemente están masajeando los datos de diferente forma. Algunos tienen acceso a unos datos que otros no. Pero, pues, ya es algo, digamos que es un ecosistema ya bastante, bastante saturado. El score crediticio, les digo, es fácil de hacer. El negocio de las tarjetas de crédito en México se volvió brutalmente fácil de entrar al negocio de las tarjetas de crédito. Tenemos varias startups que están entrando al negocio de las tarjetas de crédito. Necesitan sus propios score crediticios porque no quieren usar los de buro de crédito, porque el buro de crédito les cobra. La comisión les pide que utilicen los de buro, entonces no hay mucho por donde darle vuelta. Pero el punto es, si ustedes, digamos, quieren hacer realmente un cambio, o sea, veo el valor detrás de decir, vamos a darle tarjeta de crédito a las personas que no tenían acceso a una tarjeta de crédito. Pero hay más problemas. Pero, ¿por qué es este enfoque? Y esta parte es la que, la que justamente, digo, Jesús me pidió que hiciera un poco de controversia, entonces hacemos un poco de controversia. No lo hacen desde la profundidad de sus buenos corazones. Lo hacen porque crédito es el negocio más redituable de un banco. Hands down. O sea, American Express, solamente de ingresos, de intereses recabados, de cuando ustedes no alcanzan a pagar su American, no estamos hablando de fees, o sea, de tu cuota anual o te tardaste y la ley fee. No, no, no. Intereses recabados de personas que no hicieron el pago total son 8 mil millones de dólares de ingresos. BBVA, acá andan por acá, México, estos igual, números de la comisión, 2 mil millones de dólares también solamente de intereses. 2 mil millones de dólares es más revenue que la mayoría de las empresas mexicanas. Punto. Entonces, no es, es la parte que, por eso les digo, vamos a hacer un poco de controversia, no es que lo hagan desde el fondo de, ah, sí, vamos a darle crédito a todo mundo. No, o sea, hay un negocio para hacer. Y obviamente a los Venture Capital les suena, dicen, ah, sí, hay mucho dinero que hacer ahí, entonces vamos, vamos a fondear eso. Pero realmente un banco hace muchas otras cosas. El tema es que no hace tanto dinero con esas muchas otras cosas. O sea, nunca, y aquí es el disclaimer, o sea, difícilmente un banco va a hacer más dinero que con crédito. O sea, es muy, muy difícil. O sea, yo estoy en una empresa donde hace el 90% de su dinero de crédito. Pero, por ejemplo, productos de inversión. Todos los bancos hoy en día tienen una serie de productos de inversión. Citi está con BlackRock. Banorte también tiene sus productos de inversión. Banco Azteca tiene también sus productos de inversión. Y, pero si te fijan, realmente son productos de inversión, inclusive en el mismo banco, súper inmaduros. O sea, te dicen, ah, mete tu dinero aquí y va a crecer. ¿Cómo? Magia. ¿No? Y en México, por ejemplo, ahorita estamos hablando del tema de las startups. Y he buscado startups, o sea, me di a la tarea de buscar startups. Por ejemplo, México, esta imagen también es artificial. México es un lugar donde menos del 1% de las personas, o sea, el artículo más reciente que encontré fue uno de septiembre del año pasado, era 0.5% de las personas, tiene alguna exposición a la bolsa de valores. Ojo, hoy en día cualquiera de ustedes con una tarjeta de crédito, una cuenta de PayPal puede invertir en la bolsa de valores. Súper alto. Y en México es súper bajo. Y realmente muy pocas startups, muy pocas empresas tratan de cambiar eso. Y ojo, el crédito te da acceso a comprar cosas que antes no podías comprar y el gran porcentaje de tarjeta de crédito es a comprar productos consumibles, televisión, asesor, etcétera, etcétera. O sea, no es para hacer un negocio. Enseñarle a la población a invertirles un ingreso pasivo. O sea, en México ahorita tenemos una súper crisis de retiros, o sea, cuando se empiezan a retirar las personas, nosotros, con el esquema de las afores, o sea, pocas personas empiezan a hacer las cuentas. O sea, las afores realmente te van a dejar muy, muy poco dinero. O sea, tenemos que empezar a meternos a esto. Realmente hay pocas empresas, además de GBM, no se me viene igual a la mente, pero que estén tratando de hacer modelos avanzados para las poblaciones, además que a lo mejor no tradicionalmente no tienen acceso a este tipo de productos. Por ejemplo, la tecnología tipo Bitcoin, con esta tecnología que ustedes pasan enfrente de una tienda y bien intrusivamente detecta su teléfono y detecta toda la actividad de su teléfono. O sea, nosotros somos bien padres. Digo, ahorita, ¿ah, si te quieres conectar a la red de la Ciudad de México? Sí, seguro, ¿no? Y afuera un hacker con su access point y le puso red de la Ciudad de México. Pero entonces pasas y digo, muchos access points lo que hacen es que empiezan a recabar datos, que depende de los permisos que tengan, por dónde navegaste, cantidad de datos, cualquier cantidad de datos personales. Entonces, hoy la tecnología tipo Bitcoin se utiliza mucho para, por ejemplo, competencia. O sea, ver tus clientes a qué bancos están entrando, a qué tiendas están entrando. Pero podemos ir más allá. O sea, estos datos se pueden conseguir. O sea, podemos ir con alguien y comprar este tipo de datos. En México hay muchas empresas, muchas de los otros, que se dedican a hacer esto. O sea, tú le dices, oye, quiero que pongas Beacons afuera de, no sé, Sambor. Ya los ponen y te dan todos los datos. Y tratar de analizar estos datos para ver qué sitios web visitan, por dónde se mueven, dónde van en la plaza. Y en lugar de darles un crédito y decir, ah, sí, ha sido candidato a un crédito, personalizar sus estrategias de inversión. Oye, ¿te gusta mucho ir al cine? Aquí hay un fondo indexado. Donde están Warner, donde está Disney, donde están todas estas empresas de entretenimiento. A lo mejor te gusta. Oye, yo noto que vas muy frecuentemente al City Market, ¿no? Donde digamos que hay productos así más sanos y demás. Bueno, a lo mejor es que estás muy, te interesaría un index o una estrategia alrededor de productos verdes, ¿no? Empresas de carros eléctricos, de energías renovables y demás. Oye, a lo mejor tú le pones gasolina en el carro hasta cansarte 3, 4 veces porque te encanta tu carro. Bueno, mira, aquí está un fondo con Ford, con GM, con Tesla. Y hacer estrategias personalizadas para los clientes. Esta idea se me ocurrió, o sea, no conozco ninguna empresa que haga eso. Pero para que sea divertido invertir para ellos. Y obviamente a medida que van haciendo esto, bueno, digo, eventualmente podrán tener un patrimonio, podrán comprarse una casa. O sea, hoy en día tenemos esa gran crisis de que nuestra generación posiblemente no va a poder comprarse casas, ¿no? El caso aquí es que, por ejemplo, este producto de inversión que todos los bancos lo tienen y es súper inmaduro, a mí se me hace, por ejemplo, una gran alternativa como para tratar de disrumpir ese mercado en particular. Los bancos no lo pelan porque inversión para ellos es dar dinero, lo cual no es necesariamente algo bueno. No es tan redituable. Pero de nuevo, cuando sale, digo, yo sé que hay gente aquí, pero cuando sale Rappi, cuando sale Nu, cuando salen otras startups que dicen, ah, voy a sacar mi tarjeta de crédito. Digo, no está haciendo nada fundamentalmente diferente. O sea, está dándole el suporte a los trancazos con Banorte, con Citi, con BBVA. Aquí sí estás haciendo algo nuevo. Aquí sí estás tratando de cambiar el paradigma. Ojo, en Estados Unidos sí he visto este tipo de startups. O, por ejemplo, las operaciones bancarias. Y aquí me voy a ir a un ejemplo de algo que hicimos nosotros cuando yo estaba en otro banco. Posiblemente ustedes conozcan el NPS. El NPS es el Net Promover Score. En español le llaman el IPN. Para mí es muy confuso llamarlo el IPN. Y este score es el que te dice las personas, pues, qué tan proactivas son. En cuestión de promocionar tu producto. Y ojo, no nada más tiene para bancos. Van al Talks, lo pueden poner, ¿no? Es re divertido ir al Talks con mi hija porque ella empieza a picar la pantalla así al azar. ¿No? Y yo me imagino al pobre Data Scientist del otro lado diciendo, ah, vamos a ver por qué no le gustó el servicio, ¿no? Y pone emojis y cosas por el estilo. Entonces, el NPS lo que nos dice es, oye, ¿qué tan probable es que una persona utilice tu servicio y promueva tu servicio? ¿Qué fue lo que hicimos? Agarramos todos los datos de NPS. O sea, todos, todos, todos los datos. O sea, teníamos a nivel cliente. Igual no son tantos. O sea, tienes un banco de 10 millones de personas, tiene 20 mil NPS, ¿no? O sea, realmente muy pocas personas contestan. La próxima vez que les llegue una encuesta contestan. O sea, piensen en el usted desde el otro lado que está tratando de hacerse. Entonces, agarramos, les digo, las 20, 30 mil encuestas, pero encontramos que existía una correlación, razonablemente fuerte, de una persona, un detractor, y la probabilidad de que esa persona se saliera del banco. Pero no solamente encontramos la probabilidad de que fuera detractor, sino no es que lo tratas mal una vez y se va. O sea, lo tienes que tratar brutalmente mal para que se vaya la primera. Pero no, o sea, lo tratas mal una vez, mal otra vez, mal otra vez. Y terminamos con un modelo que te parecía cuántas veces tenías que tratar mal a una persona para que se fuera del banco. ¿No? Entonces, digo, es una aplicación. No te da los grandes millones porque lo que hace más que nada es maneja el churn, o sea, te controla el churn. Pero si tienes un modelo de negocio donde sabes cuánto vale cada cliente y dices, oye, estoy preveniendo que se vayan 100 mil clientes al mes, le puedes poner un símbolo de pesos a eso. No son 8 mil millones de dólares al año. De nuevo, pegarle a ese negocio es muy difícil. Pero se presta para datos muy padres. O sea, lo primero que hicimos fue que hicimos nuestro tablero. Esto también es artificial. Hicimos nuestro tablero para que viéramos el NPS. Y utilizamos un modelo dinámico tipo Markov Chain, cadenas de Monte Carlo, para ver cómo iban evolucionando los clientes y cómo se iban moviendo los estados. Y les digo, además, eso presta mucho para eso, para utilizar modelos mucho más divertidos. Y entonces, utilizamos campañas dirigidas. O sea, justamente por mail, por la app, por los diferentes canales de comunicación. Donde podíamos decirle a las personas, oye, vimos que tienes un NPS bajo. Bueno, no les decíamos abiertamente eso, porque se iba a sentir medio stalker. Pero les decíamos, oye, ¿te interesaría probar este nuevo producto? ¿Cómo crees que podríamos mejorar para funcionar mejor? Encontramos que si éramos más insistentes a la hora de que contestaran la encuesta, nos daban mejores calificaciones. O sea, si estamos dando mucho seguimiento. Entonces, te digo, en Banorte, no sé si de repente notaron que les empezaron a llegar muchos más mails de seguimiento, cuando hacían un servicio y demás, esencialmente por eso. Pero, justamente, esta es la parte de operaciones de un banco. O sea, no es la parte que genera dinero directamente, pero es la parte que evita que se vayan los clientes. Y esto no solamente sirve para un banco, sirve para una telco, sirve para una página web que tenga suscriptores. Pero, por ejemplo, ustedes pueden hacer un startup donde les digan a las personas, oye, dame tus datos de NPS, dame los datos que me puedas dar del banco, ¿no? O sea, cuánto vale tu cliente, qué tipo de productos tiene y demás. Y una vez que tienes todo eso, tú puedes dar un modelo como producto, o sea, un modelo as a service, donde cada vez que caiga un NPS nuevo, tú le estás regresando vía un API una calificación de qué tan probable es que ese cliente se vaya a ir y que esté en interacción tal y realmente generar mucho valor para el banco. Esto yo casi nunca lo he visto implementado y de la fecha no sé de una startup que lo haga. Se venden campañas de marketing y demás, pero así de enfocado no. Y de nuevo, también es fintech. El tema, y así como haciendo un paréntesis, es que muchas veces fintech lo reducimos a crédito. O sea, ustedes busquen compañías de fintech y ven el top 10 y todas, alguna variante de crédito. O sea, ofrecen tarjetas, ofrecen créditos, ofrecen pagos a el dichoso, los buy now pay letter, BNPL, que aquí no es un crédito. Entonces, todas son alrededor de crédito. Cuando en realidad es de ecosistema fintech, es mucho, mucho más rico, mucho, mucho más saludable. Entonces, bueno, tenemos los casos. Tenemos el caso este, el del Net Promoter Score, y tenemos el de inversiones. Y el último, y que justamente se me escapó, Carl, que tu startup es de eso, es analíticos de fraude. O sea, hoy en día, las startups de analíticos de fraude en Estados Unidos están creciendo exponencialmente. En México realmente no he visto muchas. O sea, si he visto una o dos, me han llamado la atención. Es un área muy, muy verde. O sea, es muy, muy fértil. Porque la razón principal es que formas de hacer fraude siempre va a haber. O sea, cuando, es como un barco haciendo agua. O sea, tapas un hoyo y empiezo a salir de este lado, ¿no? Tapas este y empiezo a salir de otro lado. O sea, aquí, digo, les cuento igual mi experiencia personal. Aquí era fraude asociado directamente a la aplicación móvil. Y cuando empezamos a trabajar en ese fraude, era un fraude, a lo mejor a alguno de ustedes les ha tocado, que les pedían instalar TeamViewer o alguna especie de aplicación que le permitiera a la otra persona tener acceso a su teléfono. Y ya desde ahí programaban un retiro o cosas por el estilo, ¿no? Hicimos un modelo justamente, bueno, para tratar de salvaguardar eso. De hecho, algunas aplicaciones de banco ya no te dejan compartir la pantalla. O sea, lo tenían bloqueado justamente por eso. Tratamos de hacer múltiples aplicaciones. Terminamos, ¿no? Les mandábamos notificaciones en el momento en que notábamos que prendían TeamViewer al mismo tiempo que prendían la app. O sea, fue todo un trabajo ahí de detección de que tienen instalado todo. Al siguiente mes, o sea, estos fraudes bajaron y empezaron a subir fraudes donde por correo electrónico les mandaban las instrucciones para mandarles dinero. Y la gente seguía cayendo. O sea, les decían, ah, imprime las instrucciones, ve las copiando y los hacían todo. Y realmente ahí no puedes hacer mucho. Se contrató un servicio que justamente trataba de ir contra los bots, que luego te instalan bots que hacen todas las operaciones en lugar tuyo. Y afortunadamente los bots son bastante determinísticos. Entonces, las direcciones son líneas rectas y demás. Entonces, es muy fácil detectarlo. Entonces, también fue fácil detectar eso. Pero a medida que tratábamos de salvaguardar un fraude para que uno no es nuevo. O sea, así veías las gráficas. Uno baja y el otro empieza a subir. Es uno de los principales puntos de dolor. En México hay aproximadamente 2 mil millones de pesos en pérdidas de fraude. Y les digo, pueden ser tan vastos. Además, el sistema mexicano se parece muy padre para eso. Por ejemplo, cuando ustedes van al banco, ¿qué les piden como identificación? O sea, la identificación de todo mexicano. El INE. Una vez fui al banco con mi cartilla. A mí todavía me tocó sacar cartilla. Y llegué al banco y me dijeron, no, es que la cartilla no vale como identificación. O sea, para la cartilla me tuve que ir a formar a Toreo. No marché, pero me estuvieron corriendo todo un día. Tuve que llenar 40 millones de papeles para que me digan que no vale. Cuando el INE, yo pueda agarrar aquí a dos personas de confianza, vámonos, paramos, díganles que me llamo José Pérez y me van a dar un INE bajo el nombre de José Pérez. Y va a ser un INE legítimo. No va a ser un INE falso. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde muchas personas no tienen actas de nacimiento y el gobierno tenía que salvaguardar de alguna manera que esas personas tuvieran acceso a un INE. Entonces, y les digo, y esto no es de hace 10 años. O sea, estos son fraudes que me tocaron ver hace 4 o 5 años donde las personas llegaban con un INE, o sea, verdadero, auténtico, pero que no eran las personas. La foto es la mía, pero es un nombre totalmente diferente. Y ese fraude sigue pasando hoy en día. Y es un fraude muy difícil de detectar. Porque a menos que tengas la base de las caras, donde puedas hacer match de las caras y ves que esa persona en realidad está en el sistema bajo otro y tengas una manera de ir a pullear al INE y ver si hay varias personas que tengan eso, es un fraude que va a seguir pasando. Es un fraude que sigue pasando. Todavía el año pasado estábamos trabajando en una solución para tratar de salvaguardar eso. Y sin embargo, hay casi 3 veces más startups de crédito que de fraudes. O sea, para mí como cliente, y esta es la parte importante también, para mí como cliente de banco, es fundamentalmente más importante que mañana no me hagan un cargo no reconocido de 20 mil pesos a que me nieguen una tarjeta. O sea, imagínense, ustedes de repente les cae un cargo, tienen que hablar, por lo general les cancelan la tarjeta y tienen que esperar, están sin tarjeta un buen rato. Y en cambio, si simplemente dices, ah, es que quiero una tarjeta nueva, no, no puedes, porque el doctor de crédito dijo que no, ¿a ustedes qué les afectaría más? O sea, ¿qué les derrumpe más en sus vidas? O sea, esperemos que no llegue ese cargo cuando en realidad necesitan el dinero, entonces sí va a ser una irrupción bastante fuerte y sin embargo hay pocas startups dedicadas a eso. O sea, de hecho, ahorita si me preguntan algo de pronto, conozco una, que es la de Carl que presento en la mañana y no conozco más en México, o sea, no suenan más. Y ojo, que han llegado a presentarme en Banorte y acá startups y demás y todas son así de, ah, sí, usamos Machine Learning para mejorar el score crediticio, ah, usamos Machine Learning para hacer perfilamiento de clientes, ah, usamos Machine Learning para eso, pero para fraude son muy, muy pocas. Se han llegado a una o dos, son muchas, ¿no? Y el tema del fraude también, es que el fraude, el fraude es muy discriminativo con la edad. O sea, este dato, digo, no les puedo pasar el dato exacto porque no se les puedo dar, pero el 80% de los fraudes, la mayoría de los fraudes, las personas que son más afectadas son adultos mayores, invariablemente. ¿Por qué? No están familias con la tecnología, pues realmente, o sea, tienen un app de por sí, utilizar el teléfono es algo que ellos a lo mejor no están acostumbrados a hacer. Las personas mayores, para bien y para mal, confían cuando alguien les llama y les dice, oye, te estoy hablando de City, Banamex, y tienes un cargo no reconocido. Y confían, o sea, son personas que confían, que dicen, ah, sí, en serio, no, sí, les pasan todos los números y demás. Y entonces, por ejemplo, con todas estas iniciativas que hice cuando, cuando estábamos en Iba Norte, la idea era lograr transformar a este adulto mayor en alguien que realmente, si no es que es un maestro con la A, que realmente tenga conocimiento de cuáles son los tipos de fraude por dónde pueden entrar. O sea, por ejemplo, algo que hicimos fue un modelo, ese modelo estuvo muy padre, que es un modelo personalizado de educación. Dijimos, a ver, entró el fraude, vemos que la mayoría de los fraudes entran por este lado, vamos a mandar este mail donde los invitamos al banco, les decimos, les tratamos de explicar y fue una campaña de reeducación orientada principalmente a adultos mayores. Bastante, bastante padre, bastante, bastante interactiva. O sea, me tocó escuchar un par de opiniones donde ellos se agradecían abiertamente, oye, no, pues es que muchas gracias, realmente yo no sabía que esto era posible. Se mandaron notificaciones por mail, se les hacían llamadas nada más para informar los tipos de fraudes. Pero de nuevo, si no aplicas un modelo de machine learning, o sea, no voy a mandarle la campaña a todo mundo, ¿no? O sea, imagínense a un tipo de 20-20, te voy a explicar cómo está tu teléfono, ¿no? O sea, simplemente empezamos a tener otro tipo de reacciones. Pero entonces, sí, la idea justamente es utilizar todo este tipo de modelos que hemos, que ustedes han estado aprendiendo, ¿no? Todo este tipo de modelos que ustedes, ahorita en las diferentes sesiones, ¿no? El deporte, todo eso, yo sí los conmigo a mezclar, mezclar ideas, mezclar datos, pero para algo más que un score crítico. De nuevo, o sea, créanme cuando les digo, la gente no se enfoca en score porque les interese que las poblaciones que no tienen score, acceso a crédito, tengan acceso a crédito. Si eso fuera, les darían los créditos al 10%, si los van a 70, ¿no? Entonces, si se enfocan solamente en crédito, en realidad se están enfocando a una pequeña parte del negocio bancario. Y realmente es una parte muy, muy pequeña. O sea, hay bancos que tienen muy pocas tarjetas de crédito, ¿no? Para poder realmente ser, por ejemplo, no, todos estos nego bancos que dicen, es que vamos a hacer la alternativa, sí, pero tú me ofreces un producto. El banco me ofrece protección de fraude, hay por ahí una startup que empezó a dar tarjetas de crédito que le pegó el fraude, pero feo. El banco me ofrece servicios de inversión, el banco me ofrece toda esta serie de otros productos y tú quieres ser un sustituto solamente con una tarjeta de crédito. Y por eso siempre les surge poner cuentas a la vista, cuentas de ahorro por el estilo, ¿no? Y también, digo, estos son solamente tres problemas, digo, hay muchos más, pero si ustedes tienen la oportunidad y es parte de la, digamos, la ventaja competitiva de trabajar en una empresa grande, o sea, en un banco, cosas por el estilo, que pueden ver los diferentes problemas. Tal vez les cueste mucho trabajo solucionarlos desde adentro, pero les da esa exposición. O sea, si empiezan trabajando en una startup tratando de solucionar el problema desde afuera, a veces pega, ¿no? Como Uber, pero muchas veces no pega. Vean a los founders de los startups y la gran mayoría de los exitosos, o sea, conocemos los que fundamos, pero la gran mayoría tienen entre 40 y 50 años y han trabajado en grandes industrias antes y lo que llegan, por ejemplo, es a tratar de desrumpir lo que ellos saben que está roto en la industria grande, pero eso no lo pueden arreglar si no pasaron antes por la industria grande. Entonces, justamente, digo, mi mensaje para ustedes es enfóquense a solucionar problemas, vean la razón por la cual están solucionando los problemas. Digo, si es hacer dinero abiertamente y digan con crédito, tenemos un hecho simplemente al respecto. ¿No? Y bueno, digo, si cualquiera tiene alguna pregunta, duda, comentario, estamos más que abiertos a resolverlo. Muchas gracias. 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 Gracias.